Chicos, tengo que deciros algo muy importante y tal y como pone en el título, sí, finalmente he recuperado mi cuenta. Bueno, recuperado, técnicamente recuperado porque en realidad nunca ha dejado de estar bajo mi posesión, básicamente. A ver, es un poco complicado pero vamos a explicarlo. En primer lugar, para quien no se haya enterado de lo que me ha sucedido, os lo digo ahora mismo. Me habían robado básicamente la cuenta, bueno, robado entre comillas, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que sucede? Pues estaba yo un día tan feliz haciendo mis cosas, vamos a decir que haciendo cosas productivas, y me llega un aviso de que me han cambiado la contraseña. Yo todo rayado, voy a revisar mi cuenta y efectivamente me habían cambiado la contraseña. Me habían cambiado el correo electrónico de recuperación, me habían cambiado el número de teléfono que tengo asociado a mi cuenta. Me habían desactivado mi seguridad en dos pasos y el hacker había activado para él mismo su seguridad en dos pasos, sus códigos de recuperación, su Google Autentificador, que es una aplicación que te deja escanear un código de barras y te sale un código y si pones ese código también te sirve para iniciar sesión. Vamos, que el chaval me había quitado todos los datos de la cuenta y los había reemplazado por sus propios datos. Esto lo publiqué en la pestaña de Comunidad, básicamente es un ruso, es un hacker ruso, publiqué ahí el correo de recuperación y el móvil porque me suda la polla invadir la privacidad de un hacker. Hombre, mandaría cojones, ¿sabes qué gracia? Pues nada, que básicamente me habían dado bien por culito con este tema. Así que, ¿qué es lo que hice? Vale, pues en primer lugar me puse a chillar como nena y a lamentar mi vida y querer suicidarme. Después ya intenté recuperar un poco la cordura e intenté recuperar la contraseña. ¿Cómo? Pues básicamente dándole a la opción de has olvidado tu contraseña, le das y te salen diferentes formas de poder recuperarla. No me sirve ninguna, claro. No tenía mi teléfono, no tenía mi correo, no tenía nada. Pues al final de todas las opciones lo que salía es vamos a enviar un correo a tu gmail, capturedlead27.gmail.com que es el correo que me habían hackeado de 48 a 72 horas indicándote cómo puedes... diciéndote que puedes recuperar tu suculenta cuenta. O sea, que puedes cambiar la contraseña de tu suculenta cuenta. Y es en plan, ¿cómo me mandas un correo para recuperar mi cuenta al GEMEI que está hackeado? No considero que fuera lo más inteligente, pero bueno, así lo decidieron y así se hizo. ¿Qué pasa? Pasaban los días y Nanay del Paraguay pasaron de 48 a 72 horas, pasaron más de 100 horas y seguía sin llegar el puñetero código. Así que, por cierto, todo esto pasó el día 22 de abril, ¿vale? El día 22 fue el día negro para mí. ¿Qué sucedió después? Pues intenté pedir ayuda a YouTube. Básicamente me recomendaron que fuera a Twitter y pusieron Twitter a la cuenta de YouTube diciéndoles el problema. Ellos me respondieron alrededor de una hora después y me mandaron un formulario. Yo tuve que rellenar ese formulario y una vez rellenado, ya está, lo mandé y tan felices todos. ¿Qué pasa? Pues pasaba un poco de tiempo y seguía sin haber novedad. Así que... mandé otro tuit a Twitter... O sea, mandé otro tuit a YouTube básicamente diciéndoles... A ver, escuchadme, he aligerado un poco el paso que necesito recuperar mi cuenta ya. Bueno, siendo más educado, por supuesto. Y pasaron de mi puta cara, honestamente. Mandé un tuit a YouTube y a YouTube España y pasaron de mi putísima cara. Luego mandé un mensaje privado a YouTube porque cuando YouTube tiene un problema te sigue en Twitter para que tú le puedas seguir y os seguís mutuamente y te ayuda. Y al final sí me respondieron y me dijeron que el proceso era lento pero que no se habían olvidado de mí y que podía tardar unas semanas en finalmente dejarme recuperar mi cuenta. Así que estaba putamente desesperado, no quería vivir, la verdad, estaba destrozado. Tengo la ventana al lado, muchas veces me han entrado ganas de... Bueno, mejor dejo de estas tonterías. A ver si me van a acusar de que me meto con los que se suicidan. Pero sí, básicamente estaba bastante triste, estaba rayado, en plan ¿qué pasa con mi puñetera cuenta? ¿Debería crearme otro canal? Pero es que si lo hago no voy a tener monetización. Sí, ¿qué pasa? Pienso en eso. ¿Algún problema? De algo tengo que comer. Y estaba destrozado, la verdad. No tenía ni putas ganas de subir vídeo, no tenía ganas de hacer nada salvo pegarme un tiro. ¿Qué fue lo que sucedió al final? Pues la verdad es que no estoy seguro. No sé cuál de las dos formas de ayudarme habrá sido si bien el formulario que rellene en Twitter o el correo que me llegó de 48 a 72 horas. Bueno, que tendría que haberme llegado. Pero el caso es que hoy, día 30 de abril, consulto mi Gmail, el decapturedly27.gmail.com, el hackeado, y efectivamente me había llegado un correo de Google diciéndome que termine el proceso de cambiar la contraseña. Que le diera un botoncito y ya está, le di al botoncito y me pidieron cambiar la contraseña. Así que me he puesto una contraseña que es... ¡Ah! No voy a decirlo. ¡Ché! Evidentemente no, no me jodas. A ver, soy subnormal, pero tampoco tanto. Escribí la contraseña, la cambié, y una vez que lo hice, finalmente pude recuperarla. ¿Qué es lo que hice después? Evidentemente, básicamente quité el correo de recuperación del hacker hijo de puta, básicamente quité su número de teléfono vinculado, la verificación en dos pasos se la quitó automáticamente Google a él, así que me la he puesto yo. Yo ya tengo mi verificación en dos pasos, mi Google autentificador, mis correos, mis códigos de recuperación, que son unos códigos que te dan unos códigos de un solo uso, pones uno y ya está, se te arregla el momento y básicamente todo eso. Y ahora bien, después de hacer todo eso finalmente recuperé la cuenta, sí, ya está, la cuenta vuelve a ser mía. Ya tengo por fin toda la seguridad puesta y ya no se me puede volver a quitar, o eso espero. Y ahora bien, una pregunta que seguramente tenéis es, captured, ¿por qué no simplemente no podías cambiar la contraseña desde tu propia sesión si ya la tenías iniciada? A ver, si algún hacker te quitara la contraseña y entrar en tu cuenta, es evidente que el hacker ya tiene tu contraseña. A ver, bueno, espera, para eso tengo que explicar primero una cosa. Cuando tú estés en tu propia cuenta iniciada, ¿vale? Cuando tú ya has iniciado la sesión en tu cuenta y quieres hacer algún cambio, por así decirlo, peligroso, como cambiar la contraseña o añadir un correo electrónico de recuperación o algo, aunque tú ya tengas tu cuenta iniciada, tu sesión abierta y todo, Google te pide que te vuelvas a identificar. Sí, tú ya estás con tu sesión iniciada pero te tienes que volver a identificar para que se sepa 100% que eres tú. Así que tú vuelves a poner tu contraseña y ahí ya puedes hacer lo que quieras, cambiar tu contraseña, activar la verificación en dos pasos, el Google Autentificador o incluso quitarlo todo. Y entonces, básicamente, es en plan, si un hacker te quita la contraseña, ¿vale? Si un hacker, o sea, si un hacker te pilla la contraseña, la obtiene, pues el hacker pone la contraseña en tu cuenta y entra en tu cuenta y al hacker le va a dar igual que luego cuando él te quiera, cuando él quiera hacer algún cambio en tu sesión como cambiarte otra vez la contraseña, o sea, digo, cuando el hacker obtiene tu contraseña y él quiere cambiar la contraseña para que tú no tengas acceso, pues al hacker también le pedirían que confirmara su identidad, pero es que él ya puede confirmarla porque él ya te ha robado la contraseña, ya puede volver a poner la contraseña, o sea, no sé si me explico, tu cuenta, tu cuenta, tú tienes tu contraseña en tu cuenta, el hacker se obtiene tu cuenta, entra, tiene acceso a tu cuenta y si quiere cambiar la contraseña le pedirán que confirme tu identidad poniendo otra vez la contraseña, pero es que él ya tiene la contraseña robada, así que ¿qué sentido tiene que alguien que consiga acceso a tu cuenta tenga que confirmar tu contraseña? Esto supongo que será por si tú tienes tu sesión iniciada en el móvil o en el ordenador, por ejemplo, y algún chaval se hace con tu móvil en la calle o tiene acceso a tu ordenador o lo que sea y te intenta putear desde dentro, pues que tenga que confirmar la contraseña y si tú no la tienes y si él no la tiene porque no la ha hackeado, porque ha cogido tu móvil de la calle que se te ha olvidado en el supermercado o ha entrado en tu casa y ha accedido a tu ordenador, pues nada, F por él. Pero es que en otros casos esto es una espada de doble filo que te putea un montón. Si el hacker te roba la contraseña y te la cambia y tú sigues teniendo acceso a tu cuenta, intentas cambiar la contraseña de vuelta y no puedes. Intentas cambiarla y no puedes porque el propio YouTube de mierda te pide que vuelvas a confirmar tu identidad, lo cual no puedes hacer porque el hacker te ha cambiado la contraseña. Es como un ocupa. Tú estás en tu casa, te vas de tu casa un momento y cuando vuelves un ocupa te ha cambiado la cerradura. No puedes entrar a tu propia casa y por cierto, esto según la ley de España el ocupa tendría derecho a estar no sé cuánto tiempo de derecho viviendo en tu casa y encima tú tienes que pagarle que pagar las facturas de tu propia casa y todo ese rollo. En fin, lo de los ocupas es una putada asquerosa. Pero bueno, el caso. Así que por esa razón no había sido capaz de hacer nada hasta ahora. Y ahora bien, lo último que os estaréis preguntando es posiblemente cómo demonios es posible que te hayan robado la cuenta pero siguieras teniéndola. Vale, pues básicamente lo que sucedió es que aunque a mí me habían robado la contraseña, aunque efectivamente a mí me habían cambiado todos los datos de la cuenta para privarme el acceso a ella, yo ya había, yo ya tenía mi sesión iniciada en el ordenador, ¿sabes? En el ordenador y en el móvil. Yo tengo mi cuenta de YouTube ya puesta, mi Gmail, así que puedo hacer lo que me dé la gana desde ahí. Y no perdí el acceso en ningún momento porque en ningún momento se me cerró la sesión. Yo continuaba pudiendo utilizar mi Gmail y mi canal de YouTube. Era como simplemente, como si simplemente la cuenta estuviera compartida, ¿sabéis? Yo ahora, en vez de compartir piso con Pepito Grillo, pues comparto el piso con el hacker ruso que tiene acceso a mi cuenta y yo también la tengo. Eso sí, era un peligro constante porque si en algún momento yo cerraba la sesión, ya está. Si cierro la sesión, se acabó. No puedo volver a abrir la sesión porque la contraseña está cambiada. Así que era, era como, yo qué sé, como vivir en una casa que está encima de un río de lava, ¿sabes? Que en cualquier momento la casa se puede desmoronar y te caes al río de lava y te mueres. No sé, ha sido un ejemplo un poco absurdo, pero es que más o menos es eso, ¿sabes? Vives con el peligro constante de que en cualquier momento puede pasarle algo a tu cuenta y se acabó. ¿Y por qué en cualquier momento podía pasarme algo? ¿Por qué iba yo a cerrar mi sesión? Pues veréis, lo único que podía hacer yo contra el hacker, lo único que podía hacer para luchar, para defenderme, era ir a las opciones de Google y una opción que dice, básicamente, que te cuenta qué dispositivos están con tu sesión iniciada, ¿sabes? Qué dispositivos tienen tu cuenta abierta y esos dispositivos eran el ordenador, era mi propio ordenador, mi ordenador aquí de mi casa, donde tengo la sesión iniciada, era el ordenador del hacker ruso y el teléfono móvil del hacker ruso. ¿Qué podía hacer yo? Lo único que podía hacer y para lo que, gracias al señor Yisus Alvamayo, no me pedía confirmar mi contraseña, era quitar el acceso a esos dispositivos. Así que podía quitar el acceso al ruso desde su ordenador y su móvil de mi sesión. No servía para nada porque en cuanto el ruso se diera cuenta podía volver a poner mi propia contraseña y volver a entrar en mi cuenta. Pero, yo qué sé, era lo único que podía hacer. Y claro, lo que temía yo era si yo puedo desde mi ordenador quitarle a él acceso desde el suyo, él desde su ordenador también puede quitarme a mí el acceso desde mi ordenador. Y es que hubiera sido un puto botón. Le da el ruso ¡clic! Un botoncito de mierda y no sé qué habría pasado. No sé si me habría podido cerrar la sesión o no, la verdad. A mí no me dejaba cerrarme mi propia sesión. A mí no me dejaba cerrar sesión desde mi propio dispositivo dándole esa opción, ¿vale? Yo no podía cerrar mi propio ordenador desde esa página, pero sí podía cerrar el suyo. No sé, la verdad, si a él sí le hubiera dejado cerrar la mía o no. No tengo ni idea. Una vez que le quité el acceso desde su ordenador y desde su móvil, me fui a dormir y a la mañana siguiente el hacker ruso de nuevo había iniciado sesión con mi cuenta con su ordenador y su móvil. Así que una vez más le quité el acceso, le cerré el acceso y desde ese momento tenía durante todo el día abierta la ventanita esta de los dispositivos para ir actualizándola de vez en cuando y si veía que el tío entraba, se la chapaba. ¿Qué pasa? Que no volvió a intentarlo. Le quité dos veces el acceso y ya no volvió a intentar entrar, básicamente. Así que, bueno, pues básicamente. Y ahora quiero responder a otra duda. Y Captured, ¿te ha hecho algo el hacker en tu cuenta? ¿Te ha hecho lo que sea? Pues no. No me ha hecho absolutamente nada. Me dijeron que normalmente cuando te roban la cuenta es porque te quieren extorsionar. Ya sea, mándame cierta cantidad de dinero o bitcoins. Creo que usan bitcoins para esto. A cierta cuenta o yo que sé, o destapo todos tus datos personales o te borro tu canal o te borro todos tus vídeos o mando imágenes porno a tus amigos para que se piensen que eres un salido de mierda y dejen de hablarte. Yo que sé, hay mis formas de extorsionar a alguien. O simplemente podría haber entrado en mi canal de YouTube y borrarme todos los vídeos o borrarme el propio canal. No sé si se habría podido, ¿vale? No sé si habría necesitado él algún dato más que solo yo tuviera o si luego yo podría haber pedido ayuda a YouTube y me lo habrían restaurado. Supongo que sí, pero el caso es que no pasó absolutamente nada. El tío no hizo nada de nada con mi cuenta. Nada. Nada. Cambió los datos y ahí se quedó y se olvidó de ella. No me borró ningún vídeo, no mandó ningún Gmail, nada. No hizo nada desde mi cuenta. No entiendo... No entiendo. Bueno, en realidad creo que medio sí entiendo porque esto va a... Voy a responderos a la última pregunta que probablemente tengáis y es ¿Cómo demonios el hacker obtuvo acceso a tu cuenta? Vale. Creo que la forma básicamente me la dijeron, lo investigaron y me lo dijeron y básicamente fue por culpa de Dueling Network. ¿Qué es Dueling Network? Dueling Network es una página web para jugar a Yu-Gi-Oh! Es un emulador de Yu-Gi-Oh! para jugar a Yu-Gi-Oh! Donde todo el juego es manual, ¿vale? Tú tienes que conocerte las reglas y todo porque el juego es manual. Era una página que estaba activa hace años, en 2016, creo que era, creo que la chaparon en 2016 y actualmente está Dueling Book que es la misma página solo que con otro nombre. Pues, ¿qué pasó? Que en 2016 creo que fue Dueling Network sufrió un ataque de hackers y tras ese ataque de hackers parece que no ha sido hasta ahora que han tomado las cuentas de de vete a saber cuánta gente. Han tomado los datos personales de vete a saber cuántas personas que estuvieran registradas en Dueling Network. No sé si todos, ¿vale? No sé si todas las personas que estuvieran registradas. Digo yo que solo habrán sido algunas. No sé si la mayoría o si la minoría, pero vamos. El caso es que se han hecho con un montón de cuentas de Dueling Network que estuvieran registradas a Dueling Network de esta forma. Incluida la mía. No me preguntéis si yo había creado una cuenta en Dueling Network con la misma contraseña que tenía en YouTube porque no me acuerdo. Fue hace muchos años que yo jugaba en Dueling Network. Creo que en 2014 empecé a jugar y en 2016 ya se murió Dueling Network, creo recordar. Así que no me acuerdo de absolutamente nada de esa época. Bueno, me acuerdo de los duelos que tenía un poco, pero ya no me acuerdo con qué cuenta me registré y tal. Así que... Nada. No sé qué más decir al respecto. Así que simplemente ahora ya lo que estoy haciendo para asegurarme de que nunca más vuelva a pasarme esto es tener una contraseña diferente en cada sitio. Cada sitio donde me logueo pongo una contraseña distinta y es una contraseña compleja, ¿vale? Llena de numeritos, letras, signos, mayúsculas, minúsculas, todo lo que puedo poner distinto para que sea muy jodida de obtener y ya está. Y he puesto la verificación en dos pasos, el Google Autentificador, todo. He puesto todas las opciones que he podido para tener mi contraseña al máximo protegida. Así que... Esto es todo lo que quiero decir. La verdad, me he enrollado mucho más de lo que pensaba. Os juro que pensaba que este vídeo iba a durar unos pocos minutos, pero bueno, espero de corazón que lo hayáis visto hasta el final porque, no sé, creo que a lo mejor la historia que acabo de contar puede servir a alguien o yo que sé, o puede interesar para lo que sea, no sé, en fin. Bueno, chicos, el caso es que todo el final ha salido bien, he tenido un final feliz. Habrá gente a la que, por supuesto, le haya pasado, ¿vale? Que le hayan robado la cuenta y nunca haya podido recuperarle y a lo mejor le hayan borrado el canal o yo que sé, la cuenta estaba vinculada a su cuenta bancaria y le han quitado todo el dinero, pero yo que sé, yo que sé, lo mío solo ha acabado en un susto, pero esto definitivamente podría haber sido mucho más grave, así que, chicos, moraleja de la historia, tened mucho cuidado con vuestras cuentas y todo ese rollo, que no os pase lo que a mí. Esto ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo. y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!